Mis queridos OUYITIS Los primeros días son más críticos Ya de ahí en adelante Pues ya un poquito más tranquilo Pero pues Como la fría me la pongo yo Yo como la fría Y este Y el dolor lo pone él ¿Verdad que sí, mijito? Bueno, ya dentro de todo Lo menos Y pues a modificar Todas las próximas semanas Meses Probablemente Lo bueno es que fue antes del colegio Entonces alcanza perfecto a estar O por lo menos sin mitad Ya le estoy consiguiendo Su capita permeable para el brazo Porque pues no le puedo quitar la febre Si le pusieron tres tornillos Que se los van a quitar No sé en cuanto Y cada semana que le hagan rayos X Y que le hagan La revisión Y luego Este ¿Qué debemos hacer? Pues modificar todo Él va a estar básicamente en aislamiento Relativo Es porque básicamente No lo podemos apretar Apachurrar Mover el brazo Etcétera Y pues Como es un osito cariñosito Pues mejor que esté Relativamente apartado Sin que Para que no tenga tentaciones Para que no esté sufriendo De que todo el mundo allá Yo acá Etcétera Bueno ya veremos que pasa Y yo con el ojo así Con estrés Pero bueno Aquí anda el chamajito Que se quiere escapar Eh No quieres mi amor Gracias Y le gracias No me quiero ir No Pues te saben aquí Tienes Hasta que vas a acabar el cover No No Ya vienen por nosotros Hasta que vas a acabar el cover Hasta que vas a acabar el cover Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Es un baño, mi amor. Cierrele, papi. Eso. En el refri hay una gelatina. ¿Me la pasas? Del refri. Del refri. Del refri. Allá. Gracias. Aquí, papito. Este es el refri. Mira, aquí. ¿Qué vas a sacar del refri? Con tu mano buena. Sí, pásamelo. Ándale. Sí, pásamelo. Pásame uno. Porque en la casa no tengo. Pásamelo. Para llevárnoslo. Que al cabo de entrar seguro. Ok. Gracias. Cierrele el refri, papi. Gracias. Cierrele, mami. Mi amor. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué quieres? Sí, saca lo que tú quieras. Te vas a llevar todo. Te traigo una bolsita para que lo cargues. ¿Ese también? Ok. Ponlo ahí. ¿Qué más? ¿A quién te pareces? A una señora que estoy viendo aquí a la mía. Y tú echas todo, que al cabo ya te lo cobraron. Ándale. Oye, mi hijito, ya nomás comemos porque también ya no me lo cobraron. Entonces, o sea, así me río yo. ¿Y qué tiene? Yo me río haciendo abdominales. ¿Estoy haciendo abdominales? Bueno, con tracción. Ándale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!